¡Aplausos! Lo que estoy buscando Hoy no me verás Perder el tiempo ¡Aplausos! ¿Para qué Mirarnos más Ya sabes quién es quién No des más vueltas Para desplazar El tiempo es Y ya sabes Sabes lo que quieres Lo mismo que yo quiero Ya no hay tiempo que perder Eres tú Lo único que quiero Lo que estoy buscando Hoy no me verás perder Eres tú Lo único que quiero Lo que estoy buscando Hoy no me verás Perder el tiempo ¿Para qué Mirarnos más? Ya sabes quién es quién No des más vueltas Para desplazar El tiempo es Seré yo ¿Quién decida cuándo? ¿Quién del primer beso? Tú me entregarás la vida Eres tú Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!